El día de ayer en una gira del gobernador por Celaya, acompañado por diversos funcionarios, entre ellos el comandante de la XVI Zona Militar, el general Juan Manuel Díaz Organitos. Este representante del gobierno federal y de la Secretaría de la Defensa Nacional fue directo al grano, sin ambajes, como son los militares, y reconoció que tenemos un problema serio en Guanajuato. Más que reconocerlo, lo definió, lo ubicó. Dijo que en efecto en 2017 la entidad registró un 100% más, el doble, dijo él, de homicidios que en el año 2016. Si esto no marca una pauta de preocupación, no sé qué lo puede hacer, un crecimiento de esta magnitud. Las razones habría que analizarlas. Serían los encargados de las áreas de seguridad, los expertos en el tema, incluso consultando a analistas que existen en la sociedad civil, en universidades y en organizaciones no gubernamentales, para tratar de saber a qué se están enfrentando. El otro tema es el robo del combustible. Guanajuato se convierte en la entidad líder en este delito. Ahí estuvo mi compañero Luis García, también habló con el gobernador del Estado. Vamos a escuchar la reseña que nos hace Luis desde Celaya. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal, Arnoldo? Muy buenas tardes. Así es como tú lo comentas, Arnoldo, ayer en un evento donde coincidieron tanto el general como el mandatario estatal, Arnoldo, donde primeramente en entrevista el general Díaz Organito comentaba lo que tú decías desde un principio, Arnoldo, que Guanajuato cerró el 2017 con el doble de homicidio en comparación del año 2016, Arnoldo, donde dice que se está trabajando y en materia del robo a combustible. También se determinó con mil ochocientas tomas clandestinas caucuradas, Arnoldo. Sin embargo, dijo que estas cifras oficiales las tendría que dar el grupo de coordinación de seguridad que encabeza el gobernador México Márquez Márquez, Arnoldo. Y esto lo dijo prácticamente ahí teniendo al gobernador a un lado, ¿no? Así es, está un evento terminando en un evento de una escuela particular aquí en Suray el día de ayer, Arnoldo, y posteriormente abordamos al gobernador, quien le cuestionamos, donde decía lo que decía el general que Guanajuato es el primer lugar en el robo de combustible, donde el mandatario volvió a decir que no es un delito del ámbito estatal, sino federal, Arnoldo, y que él no se haría cargo de un tema que no le corresponde. Además de que este delito, pues están coludidos trabajadores personales de la parte estatal. A ver, pero ahí hay una contradicción, porque el gobernador sí se ha hecho cargo, porque ha ido a Pemex, ha citado aquí al anterior director de Pemex, hoy secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya. O sea, me extraña, pues, que hoy digan, no me voy a hacer, no es mi responsabilidad, no me hago cargo, cuando, bueno, sí se ha hecho cargo y está provocando daños colaterales, como, por ejemplo, esas explosiones que han provocado incendios, que uno de ellos aquí, muy presente en León, que interrumpió el tráfico en la carretera Panamericana, en León, México, en su salida hacia ese lado, por varias horas, por la explosión de un ducto, producto de una toma clandestina. Luis, entonces, bueno, pues... Y, efectivamente, donde hubo también una víctima mortal, si no me acuerdo, Arnoldo, un... Sí, así es, una persona que iba pasando. Sí, pues, así las cosas comentaba, y lo recalcó ayer el gobernador, Arnoldo, que es un tema federal, que él no se va a hacer cargo de esto, y mientras el personal de Pemex esté coludido en el robo de combustible, pues, esto nunca se va a acabar. Y menos si no hay una ley más dura, pues, que castille a los culpables de este tipo de delito, Arnoldo. Bueno, y a Márquez ya se le acaba el tiempo, parece que ya nomás está un poco deslindándose del asunto, pero no con ganas. Entonces, mi pregunta sería, ¿para qué hacen grupos de coordinación? Si esta va a ser la actitud o el mensaje público al respecto, ¿no? Así es, Arnoldo, y lo que llama la atención es que cada quien por su lado, pues, da unas declaraciones de asevera unas cifras, y por el otro, pues, por ejemplo, de la Procuraduría, donde no se dan cifras ni números de estadísticas de los hechos delictivos en el Estado. Bueno, y algo más que haya ocurrido en esta gira. Bueno, sí, tienes más información, ¿no? Se habló del mando único en Cortazar. Así es, algo que me hace interesante, Arnoldo, donde también el general se dice que se reunió con el presidente municipal. Cabe señalar que el general es originario de este municipio de Cortazar, Arnoldo. ¿Días Organistos es de Cortazar? Sí, sí. Ah, yo no sabía que era guanajuatense, fíjate. Es originario de este municipio, Arnoldo. Yo creo que por eso le llama la atención y le comenzó a preocupar los hechos de violencia que se han registrado. Recordarás que a finales del 2017, en el mes de diciembre, Arnoldo, se necesitaron dos ataques donde hubo, pues, multihomicidios. En los dos ataques hubo tres personas en cada uno de los hechos ejecutados, Arnoldo. Y uno más este pasado 4 de agosto, donde cinco personas fueron también acribilladas a balazos en el interior. Desde los domicilios, Arnoldo, en el municipio de Cortazar, lo que prendió los ojos rojos en la terena, en este caso del general Díaz Organistos, quien dice que ya le hace falta a este municipio el mando único, implementar el mando único. Pero a ver, Luis, en Salamanca no se han resuelto las cosas. Hay mando único y está a cargo el general Díaz Organistos, y se siguen presentando hechos violentos y también multihomicidios. Entonces, ¿no sería bueno un poco también revisar esto, que el general mismo diera explicaciones de qué está pasando? Así es. Si le preguntábamos, Arnoldo, ante esto, decía que sí se siguen presentando hechos, pero que también hay resultados de hecho que la Procuraduría ha hecho detenciones. Y en el caso de Cortazar, dice que si bien no ha incrementado el número de hechos, Arnoldo, sí la forma en la que se han dado, donde ya hay multihomicidios, ya hay varias ejecuciones en un solo ataque, como en el pasado 4 de enero, donde cinco personas, cuatro hombres y una mujer, fueron acribillados en el interior de su domicilio. En una familia prácticamente. Y es lo que llama la atención, Arnoldo, a la CDN en este caso, en general. Y también al mismo gobernador, Arnoldo, quien nos dijo que efectivamente que Cortazar ya le hace falta y le urge a implementar este mando. ¿Y qué dice el alcalde? ¿Ya respondió el día de hoy? Sí, 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 yo creo que tuvimos oportunidad de contactarlo en el periodo telefónico porque andaba fuera de su municipio en una actividad de esa, Arnoldo. ¿En campaña o qué? Dice que no, reconoció, Arnoldo, que efectivamente en su municipio ya hay focos rojos, es preocupante la situación que se está presentando. ¿Quién está dispuesto a sentarse y analizar? Y si necesita implementar este mando, pues lo aceptaría, Arnoldo, siempre y cuando que se haga un análisis profundo. Y agradeció la preocupación de los funcionarios federal y estatal y el apoyo que se le brinda para reportar la seguridad. Bueno, entonces, ¿podríamos decir que irían en vías de establecer el mando único? Sí, así es, Arnoldo. Estefanía Murray nos comentaba que él ya nomás está esperando que le den la chica en el grupo de coordinación de seguridad a nivel estatal para ver qué le comentan, qué es lo que hace falta, qué es lo que se va a hacer en el municipio de Cortazar. Y en base a esto, pues ya él lo subirá al ayuntamiento quien es quien aprueba si se implementa o no el mando único en el municipio, Arnoldo. Muy bien. Luis, pues muchas gracias. Estaremos pendientes de estos temas. Gracias, Arnoldo. Muy buenas tardes. Buenas tardes.